Pa' que me dan de eso si saben cómo me pongo, cuando yo bebo me aloco yo me transformo. Pa' que me dan de eso si saben cómo me pongo, cuando yo bebo me aloco. Pa, pa, pa' que me dan de eso. Eso me pone loquísimo. Pa' que me dan de eso. Por eso es que no me digo con hoteles. Me da pa' quitarme la ropa y la tiro pa'l aire. El hater que viene y saluda le hago su desaire. En VIP me quito el zapato y me subo en los muebles. ¿Y pa' qué? Ponerle en reversa pa' atrás, posiciones plebe. Troquiti, 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 troquiti. ¡Ahí viene! Troquiti, 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 troquiti. Y la letra en el ABC Vario Pa' que me dan de eso si saben cómo me pongo Cuando yo bebo me a loco yo me transformo Pa' que me dan de eso si saben cómo me pongo Cuando yo bebo me a loco Pa' 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 que me dan de eso Eso me pone loquísimo Pa' que me dan de eso Por eso es que no me ligo con moteles Si bebi no pierde la vergüenza no está bebiendo El que sale sin cuento pa' la calle va a estar lambiendo Al que no le han puesto una destroza nunca ha gozado Borracho y te miran mal el lío está armado Cuando yo bebo te veo más sexy Pa' con la cuenta a lo lamponí Me bebí la quicina yo estoy happy Ojos rojos como pepperoni Pa' que me dan de eso si saben cómo me pongo Cuando yo bebo me a loco yo me transformo Pa' que me dan de eso si saben cómo me pongo Cuando yo bebo me a loco Pa' 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 que me dan de eso Eso me pone loquísimo Pa' que me dan de eso Por eso es que no me ligo con moteles Joan Cruz Mora Raisin Daimon Living Más digo Houston Llerando muertas patria D-N-Y Music A la fucking music punto net D-O-N-M-E-N-G-U-E-L Y lo pa' loco Jajaja ¿Y qué piel es esa? Diablo Pero tú vas con radio Muchacho me estoy cutiando el oído Sácame tu hombre Sácame tu